Muy buenas noches a todos nuevamente, Baruch Hashem, por esta segunda oportunidad, esta segunda noche, Baruch Hashem también ya mañana es Sábado, así que ya estamos, ¿verdad?, todos listos para dar comienzo al Sábado, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, todo jejudí, así que con alegría siempre recibimos el Sábado y después que termine el Sábado seguimos con la misma alegría. Muy bien, siempre el sol sale cuando hay lluvias fuertes. Muy bien, nunca la tormenta sin verdad nunca dura toda la eternidad. Muy bien, como tampoco los momentos buenos duran toda la eternidad, tienen un balance. Muy bien, unos para impulsarnos y unos para despertarnos. Muy bien, entonces vamos esta noche, todos los miércoles, con el favor de a cada grupo y que me permita la salud y la salud. Y, por favor, vamos a dar la vida para poder, ¿verdad?, continuar. Damos gracias también al equipo de Bresla, este, Rabino Sharon Arush y a todo su equipo por haberme permitido, este, transmitir esta enseñanza de nuestro, ¿verdad?, de nuestro amado, este, amado Rabino Nachman de Bresla y, ¿verdad?, nuestro rebe, está al rebe del Bavis, está al rebe también este, Rabino Nachman. Bueno, entonces vamos a comenzar desde esta noche, el Jardín de las Almas, los miércoles, en la segunda noche. Muy bien, entonces, le da, ¿verdad?, saludo a todos mis estudiantes, como todas las noches, tanto en Facebook, a la comunidad y también a mis estudiantes acá en Zoom. Muy bien, entonces, vamos a comenzar con el prefacio, así como un padre se sienta con sus hijos, sus alumnos, ¿verdad?, sus hijos son alumnos, a leer, ¿verdad?, un padre se sienta con sus hijos a leer y a instruirlos, a eso lo que voy a hacer, esta lectura, no es una moracha. Entonces, ahora vamos a aprender, lo voy a ir leyendo y voy a ir transmitiendo, ¿verdad?, con, ¿verdad?, así con el favor de cada grupo, las enseñanzas de nuestro Rabino Nachman. Muy bien, así que comenzamos. El rebe Nachman dijo ciertamente, cierta vez, todos hablan de este mundo y del mundo que viene. Nosotros creemos que el mundo que viene existe. Es posible que también este mundo exista en alguna parte, pero, ¿dónde? A partir del sufrimiento que todos padecen constantemente, parecería ser que este es el Geinam. Se lo verá, lo encontramos en Luquitei, Moarán 2, 119. Así que vemos que el dolor y el sufrimiento están con nosotros de maneras muy diversas. Aparte de nuestras propias dificultades y las de aquellos que nos rodean, toda nuestra generación aún vive bajo la sombra del holocausto, un evento que despierta las más desconcertantes preguntas a escala abrumadora y con escalofriante severidad. Para muchos, el hecho de sufrir es un obstáculo muy importante para la fe. La gente dice, la gente dice, ¿cómo puedo, cómo pudo Dios dejar que esto ocurriera? Si esto ha podido suceder, ¿cómo puede haber un Dios? El mismo rebe Nachman sufrió intensamente durante gran parte de su vida y debió confrontar difíciles situaciones, pero no tuvo temor ante ellas porque, como él dijo, yo soy alguien que sabe qué responder a los no creyentes. Esto encontramos en Sadik 4, 18. Así que, ¿qué quiere decir que un notable sadik y sabio de la actualidad nos diga que este mundo de sufrimiento es Geinon? En verdad, este es el mensaje de esperanza. Geinon es un concepto tremendo. Pero aún así, Geinon es parte de la creación de Dios. En el lugar a donde son enviadas las almas caídas, no para ser rencorosamente atormentadas sin objetivo alguno, sino para ser purificadas de modo que puedan ser capaces de elevarse y recibir la bondad de Dios. Así que podemos ver que aún en el Geinon lo que las personas conocen en el infierno es para ayudar al alma a encontrarse y, ¿verdad?, conectarse con acá dos barujas. Claramente que en el Geinon un poquito más fuerte la terapia. Muy bien, en este mundo es más liviana la terapia. En el Geinon es más fuerte. Por eso, dicen otros sabios, que a quien que se queja en este mundo le va a nadar con ganas de quejarse de verdad en el mundo por venir. Eso es lo que significa en el Geinon. Le van a nadar con verdad. ¿Te quieres quejar? Pensaba que este Holanas D en Holanas D era fuerte. Pues vas a ver que el Geinon es mucho más fuerte. A diferencia de los cristianos, que dicen que en el infierno o hijos del diablo y cosas así, te vas a morir en el infierno. Realmente, en el judaísmo, infierno es el fuego y el fuego purifica. ¿Ves? El fuego purifica. Lo único que, claramente, el alma va a sentir el fuego con carne propia a diferencia. Aquí lo que va a decir, lo que significa, va a sentir el sufrimiento con más fuerza que aquí. Por eso hay que agradecerle a Cador Parujú que estamos aquí. ¿Veis? Y que aquí nos podemos perfeccionar, purificar y realmente elevar. Que es la oportunidad que Cador Parujú nos está dando. Nos está dando la gracia de este mundo para que no caigamos en el Geinon. ¿Veis? Por eso hay que siempre ser agradecido. ¿Veis? Así que la fe y la esperanza son las claves de la enseñanza que compone el punto central de este libro. La hermosa y evocadora lección del Rebenahma, el Jardín de las Almas. Así que esto lo encontramos en el Ecutei Moral 1.65. Nacida de su propia pena por la trágica desaparición de su pequeño hijo, Shalomón Efraín, la lección ofrece guía y también consuelo al tratar sobre el dolor y el sufrimiento. El punto esencial que emerge es que el sufrimiento es enviado con el propósito de acercarnos a Dios. Si creemos en esto y lo comprendemos firmemente, podremos encontrar maneras de utilizar incluso el dolor y la adversidad para acercarnos más al objetivo final de la vida, la alegría. Por eso vemos que las personas que le echan de culpa al diablo, a otras personas, ¿verdad? Siguen con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es muy fácil echarle la culpa a los demás y no echarnos la culpa a nosotros mismos. Eso es lo que significa. Prefiero que otra persona cargue mi culpa, pero yo verme bien en el panorama. Muy bien, pero la persona que acepta que no es culpa de nadie y que es por su mala decisión o por haber sucumbido a una verdad, a una verdad, a una transgresión o una verdad, a una tentación, pues entonces esa persona tiene la posibilidad de sanar más rápido y realmente crecer con más facilidad. Muy bien, porque no está buscando culpables. Muy bien, eso es como una persona que va a la corte por herencia. Y piensa, no, pero es que la herencia, yo soy el primogénito, yo merezco mejor. O yo cuida a mi mamá, mi papá y tú no hiciste nada. Ninguno de los dos tiene razón. Porque uno no tuvo misericordia y el otro solamente se alabó. Eso es lo que ninguno de los dos tiene razón. En lo que está el ar, este disputado. Muy bien. Así que también se incluye en este volumen una selección de otras enseñanzas de Revenasma sobre temas relacionados junto con algunas de las plegarias escritas por sus discípulos más cercanos, el Rabinatán, porque lo más que necesitamos hacer cuando estamos confusos, desconcertados y confrontados con el sufrimiento es volvernos hacia Dios con una plegaria. Pero a veces realmente las plegarias, si no tienen acción, tampoco son pueblanos, tienen poder. La plegaria necesita tener acción. Muy bien. Lo mismo que yo le pido a Dios, lo mismo tengo que hacer con los demás. Si yo le pido a Dios que otros tengan misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia. Si yo pido que Dios me ayude en ciertas cosas, yo también tengo que aprender a ayudarme. No solamente puedo dejar las cosas en manos de Dios. Con aquella persona que piensa, acá lo parujú, tiende, quítame este dolor. Pues muy fácil, tienes que ayudarte a alejarte de aquello que provoca el dolor. Porque si algo, si tú, ¿verdad? Estás con una aguja y te la clavas, ¿cómo te quitas el dolor? Estás moviendo la aguja. Tienes que eliminar, cortármela. Como dice Agustín, cortar aquello que te está causando dolor. ¿Ok? Tienes como una enfermedad, ejemplos de una enfermedad transmisible. Te pegaste a una enfermedad, te pusieron un medicamento, te dieron un enfermedad, pero volviste otra vez a hacer lo mismo. Pero no te cortaste la enfermedad. O sea, solamente que la apacicuaste. Y eso, si una persona que piensa que Dios le va a hacer todo, se va a cansar de hacer pregario. Porque tenemos que la pregada tiene que tener acción. Toda palabra necesita acción. Por eso una persona habla mal de otra persona, tiene una acción. Tiene enojo, tiene odio, resentimiento. Por eso habla mal de una persona. Si no estuviera eso, hablaría bien. O sea, hay una acción, ¿verdad? Hay palabra y una acción. ¿Verdad? Todo necesita acción. Las palabras no tienen fuerza cuando no hay acción. Muy bien. Igual que una persona que puede decir, las palabras se las lleva el viento, pero está machucando, 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 y va a llegar, ¿verdad? Que le va a llegar realmente, le va a afectar. Todo tiene, todo tiene consecuencias. Tanto buenas como malas. Pero necesitamos acción. Si vi la mala Dios, necesita acción. ¿Cómo puedes demostrar que Dios lo ama? Porque le dice que lo amas. Entonces, si tú dices que Dios te lo amas, que ya en esa edad te va a poner la prueba. A ver si realmente lo amas. ¿Bien? Te va a poner la prueba. Y Dios lo va a permitir. Porque tú dijiste que lo amas, pero solamente con palabras. Ahora quiero ver acciones. Y claramente, va a pasar un buen tiempo. Y la gente se va a decir, ay, tú en este sufrimiento, tú en este dolor. Pero si lo amas, no dices que lo amas. O lo amas solamente porque está en lo bueno. Pero voy a probarte realmente donde se prueba realmente el amor. En los sufrimientos. En la obesidad. En las bajas. Ahí es que se prueba el amor. ¿Ve? No es lo bueno. Lo bueno todo el mundo es bien. ¿Ve? Por eso las personas siempre terminan, ¿qué? No demostrando lo que dicen. Entonces, así que vemos que, debido a lo distanciado que está desde la fe, el mundo de hoy, hasta las ideas fundamentales de la toiga sobre el dolor y el sufrimiento son desconocidas para la mayoría de la gente. Hemos incluido, por lo tanto, en el comienzo del libro, una síntesis, una cuestión de fe, para introducir algunas de las ideas centrales suyacentes al punto de vista de la toiga. Para aquellos interesados en mayor detalle, el capítulo sobre el punto de vista de la toiga sobre el sufrimiento contiene el tracto del Der Hashem, el camino de Dios, del Rabí Moshe Haim Sudató, el Rahal, brillante sintema citador del pensamiento judío. Los pasajes citados presentan la esencia de las enseñanzas clásicas de la toiga sobre el tema. La lección del Rebe Nachman, el Jalín de la Salma, está plena de esperanza y anhelo por el Mesaya, el Consolador, y por el gran bien que Dios tiene reservado para nosotros en el final. En mi pregaria, es mi pregaria que podamos ser testigo de la venida del Masaya pronto en nuestros días, amén, veamén, y que veamos como Dios tragará a la muerte para siempre y enjugará las lágrimas de todos los otros. Isaías 25.8, Baruch Hashem. Muy bien. Y así lo veamos. Muy bien. Personas que buscan la paz en este mundo, le van a dar con más para que tenga paz. La paz no existe en este mundo. La paz se encuentra en Olana Vá. Inclusive, Yeko Abeno quería recostarse. Ay, no voy a llegar, voy a... Tú te quieres, tú tienes que recostarte. Yo te voy a dar para que te recueste. No sabes. Realmente, no podemos. Aquí venimos a trabajar con nuestra vida espiritual y no se consigue tan fácil y tampoco el que se piensa que ya logró algo que se descuide para que el tema como lo pierda en un segundo. Lo que nos costó años elevar, conseguir, en un segundo lo pierdes. ¿Han visto un edificio cuando se construye que toma varios años en construirse? Póngale una bomba, ¿verdad? Para hacer una implosión cuando la van a derrumbar y en un segundito ya se deforma. ¿Bien? Por eso todos los días hay que trabajar. Todos los días. Una persona que deja de rezar un día o dos al otro, a los dos días, a los tres días, al tercer día se siente realmente que no tiene que ir a la... se siente desanimado, se siente vacío, se siente... ¿Entiendes? Un montón de cosas. Como el aire que falta. Bueno, así que lo primero que vamos a estudiar, la hierba a mar. Relató el Rabi Nachman cierta vez un judío y un alemán viajaban juntos como vagabundos. El judío le aconsejó al alemán que se hiciese pasar por judío ya que su idioma era similar, pues así los judíos tendrían compasión de él. Dado que se acercaba a Pesah, le enseñó cómo comportarse si era invitado a un seder la cena festiva de Pesah, le dijo que todo seder se hacía un kiduz santificando el vino y que luego se lavaban las manos pero olvidó contarles sobre la hierba amarga. El alemán fue invitado a una casa y hambriento como estaba por no haber probado bocado en todo el día, no veía el momento de comer los deliciosos manjares que le había descrito el judío. Sin embargo, primero le dieron un poco de apio embebido en agua salada y las otras cosas servidas al comienzo del seder. Luego comenzaron a recitar la gadá relatando el éxodo de Egipto mientras él esperaba allí sentado el comienzo de la cena de modo que se puso muy contento cuando le sirvieron la masa. Fue entonces que como hierba amarga le dieron un trozo de rábano picante y el que ha hecho seder realmente pesa realmente se te sube hasta arriba la hierba amarga muy bien es fuerte es fuerte muy bien una vez una persona se comió y la metió es fuerte muy bien así que su gusto era realmente amargo y ardiente el alemán creyó que había que allí terminaba la cena sin esperar más salió corriendo de la casa amargado y hambriento diciéndose a sí mismo malditos judíos luego de toda esa ceremonia sólo eso es lo que sirve fue entonces a la sinagoga y allí se durmió tiempo después llegó el judío contestó y satisfecho de una buena comida ¿cómo estuvo a tu sede? le preguntó el otro le contestó lo que había sucedido estúpido alemán le dijo el judío si sólo hubieses esperado un poco más habrías tenido una excelente comida como la que yo tuve muchas veces caemos en eso nos amargamos Dios se tarda en contestar porque quiere ver nuestra fortaleza quiere ver nuestra sinceridad nuestra intención inclusive podemos decir pero si cada uno sabe nuestra intención ¿por qué tengo que ¿por qué se tarda? si no me va a dar las cosas no me las da y punto ese no es el propósito Akadol Barujú quiere que nosotros veamos con nuestros propios ojos nuestros propios defectos nuestras propias actitudes nuestras propias ¿verdad? niñerías por así decir ¿me ve? y quiere que nosotros la veamos con nuestros propios ojos tristemente hay personas que las observan y se miran en el espejo y miran su propio reflejo hay otras que solamente miran en el espejo y ven lo que es lo que lo mejor le conviene y hay otras que al fin al cabo no pueden ver nada eso que a veces nos desesperamos ¿por qué? porque viene la amargura pero cuando confiamos que todo es para nuestro bien aún en esa amargura ya estamos comiendo bueno y estamos realmente agradecidos por eso cuando nos quejamos no sabemos lo que estamos haciendo porque inclusive el cuerpo es el que necesita alimento no el alma el alma necesita alimento de Dios el cuerpo puede alimentarle tres veces cuatro o cinco y puedes comer lo que sea pero el alma es la que sostiene el cuerpo no el cuerpo al alma y si el alma está desnutrida por más fuerte que esté tu cuerpo siempre pasa a caer y siempre pasa a tropezar ¿ok? por eso es muy importante que nuestra alma tenga más fuerza que nuestro cuerpo para que entonces pueda resistir todos los ataques que el cuerpo le envía al alma ¿ok? y saber que aunque la amargura en el dolor es una bendición porque no sabemos lo que nos tiene preparado nuestra mala inclinación o el yesara ¿verdad? el satán entonces para evitar eso porque va a haber personas que van a decir no pero esta persona hizo esto por mí y Haché le va a decir ¿qué persona? tienes que hacer tú tus esfuerzos no porque Dios ¿verdad? en el judaísmo sabemos que acá lo burbué que hace todo pero no porque Él hace todo nos vamos a recostar de que acá lo burbuada todo nos vinimos ¿verdad? a enviar porque para eso a veces me he tenido que enviar el alma aquí a este mundo le hubiese llevado directamente a Olanabá y sabemos que el alma vivía muy bien en Olanabá ¿verdad? en el jardín pero ¿qué hizo Adán? hizo lo malo ¿qué hizo Jaba? hizo lo malo hizo aquel puente inclusive dice ¿verdad? en los milagros que hablan de que la persona la sembraba y la siembra la sembraba años y años y años y años comían bien tenían de todo ¿ok? el clima no era como al tiempo de ahora el clima era especialmente para el cuerpo para la persona pero la persona no supo valorar eso entonces Dios nos quiere ¿verdad? que aprendamos a valorar lo bueno y comencemos a odiar lo malo o a aborrecer lo malo pero no es a veces miramos que aborrecemos lo malo de los demás y odiamos las cosas de los demás pero no odiamos nuestras malas acciones ni aborrecemos nuestras malas acciones ¿bien? y eso es lo primero que necesitamos hacer yo no puedo aborrecer las malas acciones de otros cuando todavía en mi vida hay cosas malas por eso es que nuestro sábio nos orienta siempre a juzgar para bien porque si a ti te juzgan para amar ¿cómo te gustaría? ¿verdad? enseguida vas a decir no tú no conoces como la el cuentito más pegado nadie Dios conoce mi corazón muy bien cuando alguien te juzga es porque tú has juzgado a otra persona porque esa es la enseñanza hay que ver siempre todo lo bueno de los demás porque eso es lo que Dios ve en nosotros él no ve lo malo él sabe que está lo malo pero él no ve lo malo y con conciliar antes de comer el fruto del árbol nosotros estaba el mal ahí el mal existía pero no lo podíamos ver ¿por qué? porque siempre estábamos viendo lo bueno pero tristemente hoy día podemos ver lo malo de los demás pero no vemos lo malo de nosotros ¿qué vio Adán? Adán dijo la mujer que tú creaste me vio de comer vio lo malo de Ahab pero no vio lo malo del mismo ¿y qué hizo Ahab? la serpiente me vio de comer vio lo malo de la serpiente pero no vio lo malo de ella y eso es lo que pasa hasta el día de hoy que vemos lo malo de los demás pero no vemos lo malo de nosotros ¿ok? es como la persona que le hicieron daño le hicieron sufrir o que la persona me hizo sufrir pero no ve lo que esa persona hace sufrir a los demás con sus malas actitudes porque a pesar que hay personas que dicen no yo no le hago daño a nadie muy bien tú dices que no le haces daño a nadie eso es mentira ¿por qué? porque siempre vas a terminar haciendo mal a los demás si tú no estudias tu vida vas a terminar ¿qué? haciendole daño a tus antepasados digo a tus antepasados a tus futuros nietos bisnietos la persona la persona que piensa que no le hace daño a nadie es la persona que siempre dice ¿verdad? que nunca rompe una vajilla como la persona usted nunca ha visto la persona los niños que dice ay ese muchachito es bueno y todo y cuando llegan a grande ay pero que malo es esa persona la misma persona que le decían que no rompió una vajilla ahora le dice que rompe realmente la tienda completa porque así el ser humano al ser muy finitos nosotros pues cometemos esas faltas pero esas faltas son mensajes de Dios si nos ponemos a detenernos ¿qué hice hoy? nos sentamos a detenernos ¿qué yo hice hoy? ¿o qué pude lograr haber hecho? ¿qué hice esto hoy? ok y tomar cuenta y reflexionar en lo que yo hice hoy lo de ayer no pero lo de hoy que yo hice hoy ¿qué pude haber hecho y no lo logré? cambié mi carácter me enojé mucho no me enojé mucho fui muy muy rebelde no fui muy rebelde fui altivo no fui activo ¿qué puedo mejorar para que mañana sea un día mejor? en mi vida los cambios dan ¿verdad? dan frutos a veces queremos que las demás personas nos observen los cambios no no importa si las personas te observan o no después que tengas que Dios los vea ahora no estás haciendo cambios para que Dios los vea sino para que seas mejor persona día a día es lo que Dios espera de nosotros así que lo mismo es verdad cuando uno quiere acercarse al santo bendito sea luego de todo el esfuerzo es en el comienzo se hace presente algo de amargura esta amargura es necesaria para purificar el cuerpo pero la persona puede pensar que esa amargura es todo lo que se consigue al servir al santo bendito sea de manera que se aleja pero si hubiera esperado un poco y hubiese permitido que su cuerpo se purificase habría sentido entonces toda la alegría y el deleite del mundo de su cercanía al santo bendito sea porque el cuerpo necesita purificarse los cuarenta y nueve días de el homer no es para purificar el alma el alma se libera cuando el cuerpo se libera de su purificación el alma es pura el alma no es impura el cuerpo es el impuro el cuerpo puede quedar sin pureza el alma es un alma divina creada imagen semejanza a cada uno por eso en los cuarenta y nueve del sefira de la sefira la cuenta del homer lo que estamos es purificando el cuerpo no el alma cuando el cuerpo llega a una purificación el alma se libera se siente agradable se siente conectada con Dios y puede manejar el cuerpo al servicio a Dios ¿bien? lo que tenemos que aprender es a purificar nuestro cuerpo a saber tener control de nuestros apetitos mundanos a saber tener límites y no arriesgarnos ¿por qué? porque se puede hacer algo no significa que esté correcto hacerlo ¿cómo fumar cigarrillo? se puede hacer porque es algo legal pero no se puede hacer porque es algo dañino Dios nos pone que así lo mismo la prueba ¿bien? hacer la prueba saber saber que aunque esté bien ante los ojos de los demás tengo que pensar si está bien ante los ojos de Dios y no solamente basarme a que está bien ante los ojos de los demás porque puede ver un grupito que está a los ojos bien hay otro grupito que está a los ojos mal eso significa ¿entienden? que yo no puedo basarme en eso tengo que basarme si Dios está bien ante sus ojos que es quien realmente merece todo el crédito muy bien segundo cuestión de fe cuando la persona sabe sabe que todo lo que le sucede es para su bien esta percepción es un anticipo del mundo que viene Likutei Moral 1.4 así que miserables ¿por qué nos están torturando por nada? es una pregunta y una expresión en su cuento el certificado y simple el revés Nathman nos cuenta que el certificado demuestra para su propia satisfacción que no existe rey en el mundo encendido por el celo de su propia sabiduría el certificado parte por el mundo junto con un compañero en una misión para tratar de convencer a los demás de su verdad finalmente termina perdiendo todo lo que tiene pero aún así el certificado se niega a admitir que puede estar equivocado empieza que a buscar culpable empieza que exactar el diablo las cosas así o que otras personas nos hicieron mal o el mal de ojo como muchas personas lo hacen no hay una mala actitud que existe y por eso acá lo barujo ¿verdad? de donde como la persona que dice que los negocios tienen la riqueza la riqueza no viene por los negocios como menciona el sabino Salomir la riqueza proviene porque Dios la da no por los negocios ¿bien? porque Dios la da no los negocios los negocios inclusive una persona porque trabaja no viene la riqueza porque Dios la dio por un propósito cuando una persona recibe la riqueza tiene mucho más responsabilidad mucho más ¿por qué? porque si se queda con un centavo se considera robar y claro la persona va a decir ah pero no te preocupes porque hay otra persona que que botan los santavitos porque no le importa pero a cada dos barujos sí vea y por eso le digo que no podemos basarnos solamente a lo que está bien a los ojos de los demás si a no a los ojos de Dios un centavo que tú robes después te lleva un peso después te lleva cinco y por ahí sigues el camino ¿ok? una mala cualidad te lleva a otra mala cualidad una buena misba te lleva a otra buena misba ¿verdad? una buena acción te lleva a otra buena acción ¿ok? que una buena acción ayudar a una persona me ayudó a mí a ser ¿qué? bondadoso así que una buena acción te llevó a una buena acción ¿ok? muy bien muy bien así que la persona pues no termina ¿verdad? termina no justificando y no aceptando su error al final el malo los manda a buscar el certificado se burla de la idea que exista el malo pues no cree ni en el mal ni en el mío pero negarse a aceptar la orden del malo indicaría una aceptable falta de confianza en sí mismo de modo que el certificado y su compañero siguen al manejo del malo relata el Revenachman el malo había capturado al certificado y a su compañero y los había llevado a una ciénaga el malo estaba sentado en un trono en medio de ese pantano y había arrojado al certificado y a su compañero al barro y lo que se movió no termina lo que está diciendo perdón ok entonces una persona que es rica sabe que tiene que dar a los demás ¿y qué va a dar a los demás? si toma a un centavo le está robando a Dios por eso la persona que trabaja la persona que pregunta hay que dar el diezmo el diezmo en ese taca tienes que sacar el diez por ciento ¿por qué? porque Yeko Abeno aún dijo y mencionó que iba a dar un veinte por ciento y todavía no había ni Behamidash ni tampoco había un miscar la forma como tú te comportes con otras personas es como Dios se va a comportar contigo ¿por qué? porque es una forma de enseñanza si tú haces una acción mal Dios te va a enviar la acción mal de vuelta ¿para qué? para que rectifiques tu mala acción y comienzas a hacerla buena si Él la deja así entonces vas a seguir entendiendo ¿verdad? que estás bien en tus acciones son las personas que preguntan tengo que ¿verdad? esto es trabajo y todo muy bien pero ¿quién te dio la fuerza del trabajo? a Kadol Baruj Hu ¿quién te dio el día la vida? a Kadol Baruj Hu porque Dios es muerto y no podías trabajar ¿quién te dio el trabajo? a Kadol Baruj Hu así que le debes a Dios parte de tu trabajo pero ¿cómo no se lo puedes dar a Kadol Baruj Hu tienes que dárselo a otras personas? claro hay personas que se llenan la boca siempre que van a ayudar a alguien y se siente santisfecho como aquella persona que probó un pedazo de pan y ya se llena ¿sí? pero realmente después que se vaya ese pedazo de pan va a quedarse con hambre y eso es lo que pasa con una persona que se llena la boca pero no se llena realmente porque no hay acción se va a quedar con hambre ¿ok? se va a quedar igual ¿ok? así que la persona que tiene dinero tiene más responsabilidad mucha más responsabilidad porque si tú no das lo que Dios ¿verdad? espera de ti porque él puso ¿verdad? tú eres el tesorero te puso una responsabilidad un plan en tu vida que necesitas cumplir ya sea rico o el que trabaje siempre hay que retribuir a Dios eso también es agradecimiento no con decirle a Dios gracias a Chen por esto y claramente me quedé con los mil dólares que gané o que me quedé le dije a Dios gracias a él le estás robando no le estás dando gracias está dando gracias porque te dio la bendición agradecer necesita también la acción ayudar a otros con lo que recibes el 10% y aún el 20% ¿ok? porque sin Dios no hubieses logrado nada ni hubieses ni tenido un centavo en la vida igual con el alimento todo tiene que tener una acción ¿ok? siempre por eso en el judaísmo cuando va a haber un sede compramos muchas cosas grandes compramos lo mejor ¿por qué? porque no podemos ser pero para otras cosas podemos gastar mucho dinero y para las cosas de Dios no podemos gastar ¿ok? ¿ok? así que es muy importante así que vemos que el malo había capturado al certificado de su compañero y los había llevado a una ciénaga el malo estaba sentado en un trono en medio de ese pantano y había arrojado al certificado y a su compañero el barro el pantano era espeso y pegajoso como pegamento y ellos no podían volverse hundidos en ese panco cuando el malo y su fuerte comenzaron a torturar a los dos certificados estos comenzaron a gritar malvados ¿por qué no existe no existe algo así como es como el malo ustedes son unos miserables y no se están torturando por nada esos dos certificados aún no creían en malo y pensaban que estaban que estas personas malvadas que los torturaban sin motivo alguno así que vemos que el certificado había puesto como objetivo en su vida la negación de Dios es el ejemplo del escepticismo lo opuesto de la fe el lugar del rey se había entronizado a sí mismo negando toda autoridad externa y toda tradición decidió ser el gárritro de todo lo que existe el certificado no creía en nada que no pudiera ver con su propio sobo o comprender con la razón humana para él existía un solo mundo aquel que podía mirar tocar y sentir el mundo de la naturaleza no admitía que pudiera existir niveles de misterio espiritual invisibles para él un mundo sin reír es un mundo sin orden un mundo de azar sin bien absoluto ni mal absoluto sin recompensa por la rectitud ni castigo por el pecado de modo que cuando le llega el sufrimiento el certificado no le encuentra significado alguno habiendo desechado la idea de la justicia divina no puede relacionar su sufrimiento con lo que ha hecho no puede aprender ni crecer a partir de ello incapaz de explicarlo lo encuentra absurdamente cruel y debido a que el certificado le ha dado la espalda a Dios 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 le vuelve la espalda a él si así pudiese o pudiera decirse ocultando su unidad castigándolo a través de sus demoniacas pluralidades de fuerzas pizarras y sin sentido ustedes son unos miserables y nos están torturando por nada en su propio ego el que está cegado al certificado impudiéndole percibir la verdad por esto debe ser castigado durante tanto tiempo solo al final cuando este totalmente apaleado y aplastado se verá forzado a admitir la derrota a admitir que hay un poder mayor que él mismo es como el faraón que hasta lo último no pudo reconocer que existía un Dios más fuerte que él inclusive vemos que aún se arriesgó y envió a su ejército cuando vio la mano de Akadosh Baruj Hu arropar a su ejército ahí se dio de cuenta que no puede ser más fuerte que Dios y se reconoció que es solamente un simple mortal que tiene verdad que Dios tiene el control sobre él y no él sobre Dios al final del cuento cuando se da cuenta que es incapaz de liberarse por sí mismo el certificado comprende finalmente que sólo mediante la intervención del santo hacedor de milagro podrá ser salvado y se vio forzado a admitir la verdad que hay un rey la ciénaga que metáfora tan gráfica para descubrir algunas de las cosas que le suceden a las personas en este mundo cuántas veces en la vida nos encontramos aplastados y no importa con cuánta fuerza tratemos de despegarnos seguimos aprisionados en el fango pegajoso incapaces de liberarnos y cómo correspond y cómo respondemos a esto bueno sólo somos humanos un certificado se queja en su corazón por qué por qué esto no es justo qué hice para merecerlo por qué me haces esto a mí si esto es lo que tú haces por qué debería creer en ti por qué debería seguir tus reglas cuánto de la cuánto de la vida transcurre en la ira en la queja en la protesta en el rencor en las discriminaciones en la amalgura y en el odio cuánta energía se gasta en vanas batallas contra murinos y infinitas campañas en contra de los aparentes perpetradores de los daños y la injusticia que la gente siente que ha sufrido miserables nos están torturando por nada así que todo lo que hace Dios es para bien y se terminamos con él así que en el otro extremo del espectro se encuentra Rabia Kiva ejemplo de la fe el tamur relata como ciertas veces Rabia Kiva estando de viaje llegó a cierto pueblo donde los habitantes pocos hospitalarios se negaron a avergarlo aún así Rabia Kiva dijo todo lo que hace misericordioso es para bien y de este modo fue a pasar la noche en el campo llevaba una lámpara un gallo para despertarlo y un burro un viento apagó su lámpara un gato comió su gallo y un león mató al burro el Rabia Kiva quedó solo en la oscuridad pero aún dijo todo lo que hace misericordioso es para bien en medio de la noche un grupo de bandidos atacó el pueblo y se llevó cautivos a su habitante entonces Rabia Kiva dijo ahora veo como todo lo que hace el santo bendito sea es para bien si mi lámpara hubiera estado prendida ellos me habrían visto si el gallo hubiera cantado y el burro rebuznado ellos habrían sabido que estaba aquí y me habrían llevado también le dejó sesenta vez así que no esto no es quizás una historia sobre sufrimiento al menos no es cuanto a Rabia Kiva concierne pero ciertamente habrá sobre hablar sobre las cosas que no saben como uno las ha plantado inclusive al final de los tiempos en el juicio Dios le dejará ver a cada uno de nosotros todo lo que él se hará planeaba hacer con nosotros y cuánto ¿verdad? él nos ayudó para nuestro propio bien ¿eh? realmente la persona va a quedar avergonzada porque se va a dar de cuenta que las quejas no tenían ¿verdad? ningún fundamento que el odio hacia otra persona no tenía ninguna razón que el desprecio no tenía ningún objetivo y muchas cosas más ¿síbe? ¿por qué? porque el ser humano piensa que con su finita persona su finita sabiduría puede saber más que Dios de aquella persona que sabe que todo lo que Dios hace aunque sea en el dolor el sufrimiento aunque una persona me haga mal es para nuestro propio bien y nos vamos a preguntar pero como un padre que hace mal a su hijo es para su propio bien ¿y bien? también es para su propio bien porque Dios sabe que esa persona tiene ¿verdad? que una persona que no sabe perdonar y aún en ese dolor le está enseñando a perdonar el Yeshara conoce todas nuestras debilidades y va a usar nuestra debilidad porque el Yeshara es este cuerpo conoce todas nuestras debilidades el Yeshara sabe por dónde nos va a atacar y si un niño o una persona claramente es dolorosa y claramente no se debe hacer no estoy diciendo que eso no se debe hacer muy bien pero ciertas cosas Dios las permite ¿para qué? porque tenemos que ciertas cosas que mejorar en nuestra vida si Dios nos saca de nuestra vida la mala inclinación sobre lo que edifica los malos sentimientos no vamos a poder adquirir ni heredar el mundo venidero es doloroso pero ¿qué es más doloroso? que un padre me haga daño en este mundo o una madre o alguien me haga daño en este mundo o que el Yeshara me haga daño en el mundo venidero y que realmente no pueda pasar las puertas hacia el mundo venidero ¿qué es más daño? ¿qué va a ser más doloroso? ¿verdad? que nos cierre la puerta que tengamos que ir a alguien ¿verdad que sí? para purificarnos pues mejor purificarnos en este mundo que pasar por el camino del Geinom ¿verdad que sí? entonces hay que darle gracias a Kado Baruj Hu por todo el Yeshara sabe esta persona tiene ¿verdad? esta persona que no sabe perdonar entonces le va a enviar el dolor para dañarla pero si la persona es inteligente a Kado Baruj Hu me envió este dolor porque sé que no sabe porque él sabe que yo no sé perdonar y si yo no sé perdonar entonces cuando le pida perdón a Dios ya sea ahora o después me va a ser rechazado ¿verdad? así que ¿verdad? ¿lo entendieron aquí hasta ese punto? Kado Baruj Hu uno está diciendo que no sea doloroso pero más doloroso es lo que el Yeshara planea hacernos más doloroso ¿bien? eso no lo va a poder soportar el alma aquí por lo menos tenemos la protección ¿verdad? con la protección del cuerpo que nos protege el alma para poder soportar todo lo que lo que las adversidades así que por eso hay que aprender a ser agradecidos todos pasamos por diferentes tipos de planes pero sabemos que todo al final si lo conducimos si lo apreciamos va a ser para nuestra propia bien así que esta no es quizás una historia sobre sufrimiento al menos no es cuánto al Rabia Akiva concierne pero ciertamente habla sobre las cosas que no saben como uno las ha planeado el Rabia Akiva es un creyente no solo intelectualmente su creencia tiene un efecto práctico sobre la manera en cómo conduce su vida y responde a lo que le sucede tiene la humildad de aceptar con una fuerza más grande que el mismo controla el mundo en general y su vida en particular así que y esto no significa que Rabia Akiva sucumbió a la pasividad y a la resignación no él es un hacedor tiene muchos planes y trata de hacer y trata de hacer lo que puede cuando las cosas no salen de la manera en que él pensó que deberían hacerlo no se molesta acepta el inconveniente porque cree que Dios sabe mejor que él cómo funcionan las cosas así que Rabia Akiva llama a Dios Rahmaná es misericordioso no importa lo que suceda es misericordioso hace que todo sea para bien incluso cuando Rabia Akiva no pudo comprender cómo y al final se reveló en verdad como la mano de la providencia estuvo trabajando a cada instante para hacer lo necesario en vista de salvar al sadík del castigo de los malvados el Talmud dice y eso es lo que hace cada uno de los tantas salvarnos de la mano del Yesara de Satán que si aquí nos hace realmente cosas horribles no me quiero imaginar en el Geinon que ahora en el Geinon es para nuestro bien pero a que haya las cosas del cuento va a ser muy diferente aquí tenemos la protección de a cada uno en el Geinon no la vamos a tener hasta que no estemos completamente purificados para poder entrar a Olanaba porque una persona que mete una espada al fuego no la puede sacar hasta que no esté bien preparada así que todo nos está librando de la mano del Satán todo en este mundo hay que agradecer a Dios así que el Talmud dice que Rabia Kiva pasó la noche en el campo quizás sea el campo superior el jardín de la Salma de la cual habla el Rebenajama en su lección el regocijo del objetivo final de la vida al cerrar sus ojos ante la dificultad del mundo físico Rabia Kiva se transporta al campo focaliza su ojo interior en el mundo espiritual de la unidad Rabia Kiva era una expresión viviente de la Muna nuestra fe en el Dios único tal como lo expresamos cada día en el Shema Shema Israel Adonai 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 Escucha Israel el Señor nuestro Dios el Señor es uno Dios en sí mismo está más allá de toda comprensión Él se revela al mundo a través de las diferentes facetas están los aspectos de Jeze misericordia aludido en el nombre Señor Yuken Kompake y Geburá Geburá y Geburá poder y juicio estricto aludidos en el nombre Dios Eloquín en el Shema afirmamos que las dos facetas son una el Señor es Eloquín Eloquín es el Señor el Señor es uno la vida presenta diferentes aspectos a veces las cosas no van bien y perseguimos la misericordia otras nos sentimos bajo una nube y nada sale de la manera que deseamos las cosas parecen estar mal pero el Shema en el pero en el Shema expresamos nuestra fe en el que Dios uno está en control de todas las circunstancias de la vida que incluso las cosas difíciles provienen de Dios cuando lo vemos cuando los eventos se presentan de manera diferente a como nosotros hubiéramos querido ello no significa que la vida es cruel y sin propósito la dificultad y el sufrimiento no son arbitrarios provienen de Dios tanto como las cosas buenas Dios es misericordioso todo lo que él hace por nosotros es para nuestro bien último Dios es perfección y el amor más grande se muestra en el hecho de que podamos acercarnos a él y conocerlo pero somos como niños que han crecido pero que aún desean ser pequeños no me no gusta nos gusta dejar detrás las indulgencias de nuestra infancia el materialismo en aras de la madurez la vida del espíritu el ego mundano dice yo creo que las cosas sean a mi manera pero los buenos padres saben que si uno ama a su hijo debe ser firme es necesario negarle las cosas que finalmente le hará daño y hay que incentivarlo para que haga el esfuerzo de alcanzar las cosas que serán buenas la mano del juicio estricto opera en unidad y conjunción con el lado de la misericordia compasiva ambos se complementan mutuamente trabajando por el mismo objetivo que es hacer descender el amor de Dios sobre nosotros lo que significa su revelación Dios es uno ejá la suma de los valores numéricos de estas letras la gematría es trece este es el mismo valor que la gematría de amor trece atributos de la misericordia la unidad perfecta cuando decimos el Shema la declaración de nuestra fe nos ponemos la mano sobre los ojos y lo cerramos este mundo material fue diseñado para probarnos aquí las cosas no pueden tomarse tan como se presenta la apariencia puede ser muy engañosas Dios en general está oculto especialmente cuando las cosas están mal y no podemos ver hacia donde nos llevan cerramos nuestros ojos y los cubrimos con la mano con la mano para poder centrarnos en el ojo interior del mundo de la verdad Shema Israel el Señor es Eloquín Eloquín ese es el Señor misericordia implica firmeza firmeza es una parte de la misericordia el Señor es uno por eso cuando una persona es estricta una persona es fuerte de carácter tiene firmeza no significa que la persona no le importa a los demás ¿bien? esa persona tiene firmeza así como Dios es firme se mantiene firme ¿por qué? como le hablé en la clase anterior al final muchos van a caer en los engaños del Yesara el Yesara los va a traer con miel pero esa miel se va a convertir realmente en miel amarga en añejo ¿muy bien? recordemos que Dios es misericordioso firmeza no significa no tener misericordia al contrario firmeza también es mucho más misericordia ¿por qué? porque Dios se firma en lo que hace con todo lo que hace nos trata con bien pero al final del tiempo la gente no va a querer escuchar a Dios porque le gusta que le hablen muy bonito y lo bonito va a ser su permiso ¿bien? entonces que Akadosh Baruj Hu ¿verdad? aunque sabemos que el Geinó no es ¿verdad? el Geinó es para ayudarlo a elevarse para que lo que no pudo cumplir en este mundo lo pueda cumplir para poder que pueda entrar a Olanaba ¿por qué? porque Akadosh Baruj Hu no busca que ninguna alma se pierda sino que puedan todos gozar del amor y la misericordia del Santo Bendito sea ya sean Yehudí o no Yehudí claramente al final de los tiempos muchas personas van a confiar en sus dioses y así como dijo el Yao ¿entiendes? personas que piensan que se están burlando cuando una persona dice a lo mejor no estamos burlando de sus dioses no esas personas se están burlando de Dios a través de sus dioses ¿muy bien? así que no es lo mismo sí pero al final de los tiempos esas personas van a confiar en sus dioses y van a gritar y sus dioses no les responderán y ahí entonces se darán de cuenta que confiaron en dioses que no servían que no escuchaban que no hablaban que no hacían no hacían nada y que claramente aquel que hizo todo por ello es la única salida que tendrán en ese momento claramente ahí van a reconocer que Dios es uno y único así que nos quedamos esta noche en esta parte como le digo todos los miércoles vamos a ir aprendiendo pasito por pasito y con la ayuda de Akadol Pelucú vamos a ir aprendiendo le damos gracias a la memoria de Rabi Nachman de Breslo que Akadol Pelucú tenga en el mundo venidero siempre que su memoria sea una luminaria para nuestras vidas y que siga siendo lumbrera para muchas más Akadol Pelucú los cuida toditos que Akadol Pelucú también les permita un feliz descanso nos veremos mañana pero mañana no mañana que tenga un feliz sabab así que nos esperamos nos vemos entonces el domingo con el favor de Akadol Pelucú linda noche Arturito Shabbat Shalom para mañana tanto entonces que nos vemos Gracias.